El maravilloso mini pelicoso, una historia muy 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 divertida de Beatriz Alemagna de Editorial Conve de esta pequeña de 5 años que se llama Edith, pero nosotros los amigos le podemos llamar Edith. Edith va en búsqueda de un regalo pelicoso para su mamá y trata de ir a diferentes tiendas. Va con el empanadero, la florista, la boutique, va con el anticuario y nadie tiene un pelicoso, ni entienden qué es eso, pero todos le regalan algo, algo que podría hacer para su mamá. Entonces Edith está triste porque nadie tiene un pelicoso, ni siquiera entienden un peliqué, un pelitoso. ¿Y qué es lo que va a hacer Edith? Esta historia es muy divertida, la recomiendo mucho para sus peques y la pueden encontrar aquí en nuestra librería www.bookphone.com No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse aquí en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!